Fíjese que están restaurando la maqueta de bronce que se ubica afuera de Palacio Municipal en el Zócalo de Puebla. Una maqueta bellísima que de alguna manera al visitante, al turista, le permite ver cómo es Puebla, cómo fue trazada Puebla, cómo son los inmuebles de Puebla, hechos en una réplica de bronce. Bueno, estaba muy deteriorada, ya la están restaurando. Los trabajos están a cargo de la gerencia del Centro Histórico, incluyen la limpieza de la maqueta, debido a que fue pintarrajeada en las distintas manifestaciones, particularmente las de las feministas. También van a incorporar nuevamente la figura del ángel y una barandilla que habían sido robadas, aunque no lo crea usted, habían sido robadas. Se robaron uno de estos ángeles que ven pantalla y se robaron uno de los barandales de la misma. Pues sí, como finalmente son de bronce, alguien dijo, de aquí soy, y ese méndigo ladrón se robó parte de esta bellísima maqueta que retrata de una manera muy bonita cómo es la zona céntrica de Puebla.